Yo soy el doctor Ramiro del Valle, jefe de la unidad y servicio de neurocirugía integral y radiocirugía Gamma Knife. Otra gran ventaja de los rayos gamma en pacientes con tumores en la base del cráneo, por ejemplo, adenomas de la hipófisis, meningiomas, chuanomas vestibulares, que tienen en común de que la base del cráneo es por donde entran y salen arterias, venas y una cantidad de nervios muy importantes llamados nervios craneales, que cuando están envueltos por este tipo de tumores no es posible con cirugía resecarlos en su totalidad. Si el tamaño del tumor lo permite, primariamente se puede tratar con rayos gamma o si después de cirugía el paciente queda con algo de tumor residual donde ya prospectivamente el cirujano por prudencia dice esta parte del tumor residual es porque no le voy a hacer un daño mayor con cirugía, un daño que el tumor todavía no le ha hecho y una vez que se logra exitosamente la descompresión, se envía el paciente a tratamiento complementario con rayos gamma. Lo mismo sucede en tumores primarios del sistema nervioso llamados gliomas o astrocitoma cuando es necesario por su tamaño o porque está comprimiendo el resto del cerebro sano hacer inicialmente una descompresión quirúrgica, lo cual lo hacemos con alta tecnología, con navegación, con cirugía estereotáctica computarizada, todo eso lo realizamos en los quirófanos. El paciente si el tumor es maligno recibe tratamiento con inmunoterapia, con radioterapia o quimioterapia. Al mantener el paciente calidad de vida, esto significa un buen desempeño y autosuficiencia en sus actividades físicas y mental, entonces si el tumor persiste activo algún resto de tumor dos o tres meses después del tratamiento integral con cirugía y tratamiento oncológico, ahí también el tratamiento complementario con rayos gamma tiene una utilidad muy muy significativa en lograr el control de esta enfermedad. El escenario de los tratamientos oncológicos está avanzando rápidamente, actualmente contamos con la terapia molecular dirigida, esto es los tumores cerebrales primarios, después de hacer la resección se hace el análisis tradicional de patología y adicionalmente el estudio molecular, entonces cuando el patólogo aquí en Médica Sur nos reporta cuál es su perfil molecular es como las infecciones en el pasado que recibían los pacientes tratamiento con antibióticos tratando de lograr la sensibilidad adecuada, por eso existen los antibiogramas, cuál es la infección, cuál es la bacteria, cuál es el antibiótico al cual es sensible la bacteria y entonces a través del antibiograma se da un tratamiento específico. En la actualidad ya es posible hacerlo igual con el análisis molecular de los tumores cerebrales y a eso se le llama terapia molecular dirigida, se hace el reporte de cuál es el perfil genético, el perfil molecular de estos tumores y de esa manera el oncólogo en un tratamiento conjunto con nosotros definimos cuál es el esquema si lo hay disponible para ese tipo de perfil molecular en lo particular. Precisamente la terapia molecular puede ser compuesta o por quimioterapia que son medicamentos, por radioterapia radiación ionizante y la inmunoterapia que significa que promueve que a través de su sistema inmune pueda eliminar las células del tumor. Existen también anticuerpos que se dan a través de la misma terapia inmunológica para poder atacar este tipo de tumores. De tal forma que terapia molecular significa que cualquiera de las tres líneas de tratamiento, radiación, quimioterapia y inmunoterapia, tiene como finalidad ir a atacar esas moléculas en lo particular que previamente en el análisis del perfil molecular fueron definidos.